Es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación del Comité Científico Organizador del XIV Congreso Nacional de Cardiología de Nicaragua para abordar un tema apasionante que es la insuficiencia cardíaca. Y dentro de la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes vamos a abordar los inhibidores de mineralocorticoide. Iremos abordando aspectos básicos, elementales dentro de la fisiopatología, de la activación del sistema neurormonal, los patrones de insuficiencia cardíaca. Abordaremos el sistema de reina intensina, abordaremos aspectos del continuo cardiovascular, qué nos dicen las guías, cuáles son las indicaciones, los usos de estos medicamentos, las evidencias que avalan el uso de estos fármacos, las contraindicaciones, las precauciones que debemos tener. Como sabemos, el sistema neurormonal está dentro del eje, dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Se ha postulado que la producción de aldosterona no solamente es a nivel de la corteza suprarrenal, existen sistemas genómicos y no genómicos, que la adicional tiene efectos extracardiovasculares y cardiovasculares. Dentro de los efectos extracardiovasculares, produce retención de sodio, llevando a edema en el paciente. Produce pérdida de potasio y magnesio, desencadreando arritmias ventriculares. Actúa sobre el sistema nervioso central, disminuyendo la sensibilidad de los receptores. En cuanto a la regulación de la presión arterial, también aumenta el tono simpático y también puede desencadrear arritmias. Recordar que estos pacientes persistentemente mantienen la frecuencia cardíaca elevada por la activación del tono simpático. A nivel cardíaco, produce remodelado cardíaco y también remodelado vascular. Hay otro acápice muy importante que es, aumenta la resistencia a la insulina, llevando a la difusión endotelial. El escape de aldosterona tiene que ver también con el escape de la angiotensina 2. ¿Y qué es el escape de aldosterona? Se ha postulado que uno de los mecanismos del escape de aldosterona es la producción de aldosterona en pacientes que han sido tratados crónicamente con IECA. Y de ahí la importancia en el tratamiento con fármaco antagonista de la aldosterona. Y para esto, en este modelo simplificado, en este drama simplificado, podemos observar... En los cuadritos naranjas, las enzimas, los sustratos... En los verdes podemos ver las enzimas que actúan a nivel de esos sustratos. Y en los rojos podemos observar los fármacos que actúan a nivel de esas vías. Si nosotros no detenemos o no bloqueamos estos sustratos, estos péctidos... En este caso, la aldosterona, sus productos desencadenan efectos del estereo en el corazón, provocando aumento del inotropismo, aumento del cronotropismo, la producción de colágeno, aumentando el estrés oxidativo. Todo esto también, a nivel vascular, puede producir vasoconstricción, aumento de la resistencia, tiene que ver con aumento de la presión arterial, tiene que ver con la difusión endotelial, etc. Para esto es muy importante entender el continuo cardiovascular. En la parte superior podemos observar que los factores cardiovasculares, como la edad, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la lipidemia... Conducen a lesiones arterioscleróticas de la arteria coronaria, a hipertrofia ventricular izquierda... Desencadenando isquemia sintomática, llevando a trombosis, rotura de placa... Finalmente, ha síndrome coronario e infarto agudo del miocardio, donde hay un daño estructural. Este daño estructural produce dilatación ventricular, donde el ventrículo izquierdo pierde la fuerza. Y de esa forma aparecen los síntomas, signos de insuficiencia cardíaca, conduciendo a la muerte prematura. Pero a nivel renal, a nivel neurovascular, también hay difusión endotelial, micromenuria, proteinuria, síndrome nefrótico... Y finalmente, la enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué noticia en la guía de insuficiencia cardíaca del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología? Todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida sintomático en tratamiento con IECA y beta-bloqueadores. Y una fracción de eyección menor del 35%, se le debe agregar un antagonista de los receptores mineralcorticoides. En este caso, esplenirona o esplenolactona. Recordad que esplenolactona está disponible en nuestro país, pero esplenirona no. Entonces, en base a los estudios previos que se han realizado, estos fármacos alcanzan un nivel de evidencia clase 1 A. El mayor nivel de evidencia que tienen los fármacos en cardiología. Y con ese nivel de evidencia, actualmente son infrautilizados en nuestra práctica clínica. Sabiendo que son modificadores por todos los beneficios que tienen dentro de la patología cardiovascular. En este caso, la insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos dicen las guías del Colegio Americano de Cardiología? Se debe utilizar un antagonista del receptor mineralcorticoides en pacientes que tienen clase funcional 2 A4 y fracción de eyección menor o igual a 35%. Salvo contraindicaciones. Pero también se debe valorar el paciente que tiene clase funcional 2 A4 con historia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o descompensación de insuficiencia cardíaca. Pero también con elevación de los pécteos inoatroléticos. Es muy importante tener en cuenta la carotidina en estos pacientes. Preferentemente en los hombres mayor de 2.5, en la mujer de 2, la tasa de filtración con meluras mayor de 30 y el potasio que tiene que tomarse en cuenta la utilización de diurético. Por el alto riesgo que puede representar cuando tenemos estos electrolitos, la creatinina, de forma elevada. ¿Cuáles son las edificaciones? Las edificaciones están basadas en los estudios previos que se realizaron. Siempre se deben iniciar con dosis bajas. En estos casos, en dosis mínimas 12.5, el espironolactona, alcanzar la dosis máxima que sería 50 milígramos. Igual con el plenerone. También se debe utilizar el potasio, la creatinina, el filtrado, para la titulación de las dosis. En las diferentes guías, los documentos de las sociedades, recomienda ir titulando estos fármacos. Estos fármacos, acorde al potasio, a la creatinina, se debe ir titulando las dosis. Si el potasio está por debajo de 5, si la creatinina, en este caso, está por debajo de 2.5, el filtrado está mayor de 30, se debe valorar a la semana, después a las 4 semanas. Si no hay empeoramiento de la posicional con el electrolito, se va a valorar al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses y posteriormente al año. Salvo que exista empeoramiento de la función renal con respecto al potasio. Si encontramos una creatinina mayor de 0.5 y un potasio mayor de 5, sin llegar a 6, tiene que haber una reducción de las dosis. Incluso se abre la reducción de las dosis días al carno. Si tomaba espinolactona de 25 milígramos, por ejemplo, al día, se debe reducir espinolactona en días alternos. Si el paciente tiene una creatinina por encima de 3.5, se debe interrumpir el tratamiento y una nueva valoración, igual que tenga un potasio mayor de 6. Es muy importante los controles periódicos estrictos del potasio y la creatinina en estos pacientes. También la estimación del filtrado glomerular. Saber que todo paciente con filtrado menor de 20 se debe interrumpir el tratamiento. Un uso inadecuado de estos fármacos puede ser potencialmente peligroso para los pacientes. Preferentemente cuando la creatinina está por encima de 2.5, el potasio por encima de 5 y el filtrado menor de 30. Es potencialmente peligroso utilizarlo. Los estudios controlados y utilizados de estos pacientes aparecieron en diferentes momentos, en diferentes épocas. El RALES 1999, el Éfeso 2003 y el Énfasis publicado en el 2011. ¿Qué nos dice el estudio RALES? Un paciente que incluyó a 1.600 pacientes. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Tenían criterio de inclusión. Una femenina de 35%. Una clase funcional 3-4 de la niha. Espinolactona frente a placebo. Espinolactona 25 milenina frente a placebo. Excluyó a pacientes con la creatinina de 2.5 y potasio mayor de 5. Eran pacientes que estaban últimamente tratados con IECA 95%, con diuréticos. Un 10% en aquel momento tenían beta bloqueadores. ¿Qué demostró este estudio? Una reducción significativa de la mortalidad de un 30%. El estudio se tuvo que parar de tener por los beneficios esperados de forma prematura. Pero la mortalidad también estuvo a expensas de la muerte súbita, la reducción de la muerte súbita cardíaca y la insuficiencia cardíaca progresiva. También el riesgo de muerte un 30%. Hospitalización por insuficiencia cardíaca. La mortalidad carga por ingreso de insuficiencia cardíaca. Y la reducción del riesgo de muerte de un 15-30%. Si nosotros vemos en las características basales de estos pacientes, eran pacientes con insuficiencia cardíaca severa, clase funcional 3-4. Pacientes con una atracción de eyección del 25% como promedio. Estaban, desde el punto de vista del tratamiento de un 10%, solamente tenía bloqueadores en aquel momento. Si nosotros analizamos el riesgo relativo de muerte y hospitalización por falla cardíaca y la muerte cardíaca, vemos que hubo una reducción del 29% de la progresión de la insuficiencia cardíaca de forma significativa con reducción de la muerte súbita. Se redujo de forma significativa un 35% del emperonamiento de la falla cardíaca. La causa de muerte por emperonamiento de la falla cardíaca. En el 2013 publica el Éfesus. Por los efectos adversos que había generado RALES y la utilización de forma no controlada en algunos países, y simplemente Canadá, aparece este bloqueador selectivo de alocerona esplenerone en pacientes con disfunción métrica a la izquierda después de un infarto agudo del miocardio. Recordar que en el RALES hubo un 10% de ginecomastia en estos casos y hipercalemia de 2%. Aparece este estudio que incluyó a 6.600 pacientes. Este estudio era esplenero de la frente a placebo. Los criterios de inclusión eran pacientes o sin infarto, que si se la utilizaran del tercero a cuarto día, tenían que tener una febre menor de 40%, signo de insuficiencia cardíaca. Era un paciente que tenía una febre disminuida como promedio de 33%. También paciente o sin infarto, como habíamos dicho, con febre menor de 40% o febre y solamente disminuía en diabético. Estaba óptimamente tratado, tenían un 83% o 87% de IECA o ARA2 y 75% con beta bloqueadores. ¿Qué demostró este estudio? Se redujo de forma significativa la mortalidad por todas las causas. Es un 15%. Si analizamos este compuesto de mortalidad o pincelación por causas cardiovasculares, también se redujo de un 13% desde el inicio prácticamente del estudio. Posteriormente, la muerte súbita disminuyó un 21%. Recordar que los beta bloqueadores también reducen la muerte súbita y estos pacientes estaban óptimamente tratados, 75% estaban utilizando beta bloqueadores. Si analizamos las características basales, la mortalidad total en estas tablas, vemos que el 86% estaban utilizando un IECA o un bloqueador receptor de la miocidensina o ARA2. En 86%, 75% con beta bloqueadores. Si analizamos la mortalidad total en estos pacientes, se demostró de forma significativa reducción de la mortalidad total en el grupo que estaban utilizando IECA o IECA, ARA2 y beta bloqueadores de forma significativa. si vemos, en cuanto a la seguridad, los efectos de la hipercalemia fue mayor con respecto a placebo, 3.4%. y con respecto a la inicomastia fue menor incluso con respecto a placebo, 0.5%. Posteriormente, aparece este estudio, el énfasis. Este estudio se diseñó con esplendorón en pacientes con insuficiencia cardíaca y con síntomas leves. La pregunta es muy importante que tenían que responder. ¿Habría que esperar a que el paciente llegara a clases funcionales? 3.4% para incorporar al tratamiento. Entonces, este estudio trata de responder a esa pregunta. El énfasis incluyó a 2.700 pacientes que primero en la frente a placebo tenía algunos criterios de inclusión. Eran pacientes mayores de 55 años, FEDE, menos 35%. Eran pacientes con clase funcional, 2, con síntomas leves. Tenían otro criterio, por ejemplo, si la FIB estaba entre el 30 y 35%, se pedía un QRS mayor de 30%, mayor de 130 milisegundos como expresión de daño miocárdico. La FIB promedio de este estudio era de 26%. 70% de los casos eran de teología isquémica en cuanto a la teología. También se pedían hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los seis meses previos de no ser así tenían que tener NP o PRNP elevados. Tenía un seguimiento de 20 meses, 21 meses, se tenía que valorar algunos criterios de muerte de cálido de escolar y de pitilón por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes estaban tratados óptimamente, 86% con beta-bloqueadores, 87% con IECA y diurético con 84%. Se excluyó algunos pacientes que tenían potasio por encima de 5 y un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Es muy importante en este estudio la reducción de la hospitalización por insuficiencia o muerte cardiovascular se produjo en un 37%. Con respecto a la mortalidad por cualquier causa se redujo en un 24%. Hospitalización por cualquier causa un 23%. Y la hospitalización por insuficiencia cardíaca un 42%. ¿Qué nos aporta este estudio? Este estudio nos aporta que pacientes con difusión sistólica con síntomas leves reduce la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Reduce la mortalidad total, reduce la mortalidad cardiovascular, reduce hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es decir, fármacos modificadores de la enfermedad. En este análisis en cuanto a los beneficios se demostró que si estos fármacos se utilizan de forma precoz antes de los 42 días se reduce de forma significativa se reduce la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por falla cardíaca, se reduce la mortalidad por todas las causas, se reduce la hospitalización por falla cardíaca, incluso se reduce las hospitalizaciones repetidas si se incorpora antes de los 42 días en este análisis que se había hecho del énfasis. En cuanto a la selección de los de plenerona y espironolactona, no se han comparado ambos. Se ve que sí con respecto a espironolactona hay un mayor porcentaje de pacientes que presentan ginecomastia con espironolactona se vea visto que es menos con respecto a la hipercalemia igual de forma es menor en cuanto a la espironolactona. En este metaanálisis publicado en mayo de este año por renombrados cardiólogos de la insuficiencia cardíaca hacen un metaanálisis de varios estudios en estos casos el Paradise el DAPHF el énfasis y los beta bloqueadores versus terapias convencionales versus terapias modificadoras en la enfermedad. Estos cuatro fármacos son los pilares actualmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y se demostró que reduce la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca reduce la muerte cardiovascular un 50% reduce la admisión la hospitalización por insuficiencia cardíaca un 68% reduce la mortalidad por todas las causas un 47% bueno se ha demostrado que la aldosterona que el bloqueo de la aldosterona es es importante para reducir la mortalidad total y la hospitalización por falla cardíaca ya lo demostró el estudio RALES con el penactona en paciente con difusión sistólica ventrículo izquierdo después de un infarto agudo del miocardio el estudio éfasis con el penerona posteriormente en paciente con síntoma leve y falla cardíaca reduce la mortalidad de hospitalizaciones la mortalidad total mortalidad por hospitalizaciones el estudio énfasis las guías lo recomienda con nivel de evidencia clase 1 nivel de evidencia A la esplendona con respecto a la esplendona se asocia a una mayor incidencia de necomastia y otros efectos adversos relacionados con la hormona esteroidea muchas gracias gracias